Hola a todos y bienvenidos a este vídeo revisión del canal J.Goto Supervivencia. Hoy vamos a conocer los pantalones Apex del fabricante 5.11. ¿Queréis saber cómo son? Quedaros a ver el vídeo. Bueno, lo primero de todo a comentar es que es un pantalón que pese a que parece muy, pasa muy desapercibido, pues es más táctico de lo que parece, ¿no? Y tiene mucho más, está mucho más pensado de lo que puede aparecer en un primer vistazo, ¿eh? Vamos a conocerlo, comenzamos desde la cintura, vamos hacia abajo. Bueno, nos encontramos ya con la parte de la botonadura, ¿vale? Lleva una botonadura doble, el de fuera es un botón metálico, está cosido con una cinta y el de dentro pues es un botón así más normalito. Tenemos también la parte de la cremallera, quiero que veáis esto porque la cremallera es con bloqueo, es decir, la cremallera si está hacia abajo no abre o si está hacia arriba no se abre, pero una vez que la ponemos así transversal, o sea, la ponemos en la forma en la que la cogeríamos, pues abre perfectamente, ¿no? Esto es bueno porque, bueno, pues una cremallera que nunca nos va a dejar con el pajarito al aire, ¿no? Tenemos las trabillas, las trabillas para pasar el cinturón son amplias, ¿vale? Para que quepa todo tipo de cinturón, más anchos, más finitos, los de 30 milímetros o los de 50 milímetros pueden pasar por aquí, lo que no caben son ceñidores, de estos más grandes. La cintura tiene estas partes arriba de los bolsillos, luego lo veremos también al detalle, pero que son elásticos, ¿vale? De hecho toda la tela del pantalón está fabricada en FlexTag, ¿vale? Es una tela que de por sí ya es elástica, podéis ver que cede, ¿vale? Para permitirnos un movimiento pues cómodo y operativo y además tiene un tratamiento de teflón, ¿vale? Que nos ayuda pues a resistir, al menos en primera instancia, a resistir pues el agua, la lluvia, etc. Por la parte de dentro, como ya os he comentado que es un pantalón que está muy bien pensado, pues tenemos en esta, en la cintura aquí debajo, escondido, ¿veis esto? Esto es como un bolsillo extra que hace todo lo que sería el contorno de la cintura y esto nos permite llevar, por ejemplo, pues unas bridas, o en nuestro caso, pues aquí pues unos tramos ya escondidos de paracor que dejaremos como olvidados y siempre estarán ahí pues en caso de necesidad siempre poder tirar de ellos, ¿no? Y en la parte de aquí detrás, tenemos también a modo de bolsillo oculto, pues tenemos, donde está la etiqueta, aquí podremos guardar, por ejemplo, pues una llave de esposas, está pensado para esto, para llevar la llave de esposas o cualquier utensilio pues también en nuestro caso que nos pueda servir para algo que queramos llevar, que queramos tener aquí olvidado y que podemos utilizar en caso de necesidad, ¿no? Pues aquí sería el bolsillo este para llevar aquí pues ese pequeño apaño escondido siempre ahí. Muy bien, seguimos por la parte de atrás, tenemos aquí delante dos trabillas, una, dos, tres y cuatro a los lados y en la parte trasera del pantalón, así lo veréis mucho mejor, pues tenemos otras tres más, ¿eh? La central, como podéis ver, una trabilla mucho más ancha que es justo donde el cinturón siempre se deforma, si la trabilla es estrecha, donde el cinturón se deforma y se nos viene hacia arriba, ¿no? Pues esta trabilla está muy impensada para evitar esto precisamente. Venga, ya que estamos aquí detrás, vamos a ver los bolsillos del pantalón en la parte trasera y aquí contamos con cuatro bolsillos de servicio rápido, es decir, simplemente puedes meter la mano y alcance a lo que lleve dentro. Tenemos dos bolsillos principales y tenemos otros dos bolsillos de servicio en los que podemos poner, están pensados para llevar aquí unos cargadores, ¿vale? Pero nosotros podemos colocar cualquier otro utensilio y tener siempre este doble juego de bolsillo. La verdad es que son de gran capacidad, si os dais cuenta, meto la mano dentro, ¿vale? Y hasta aquí puedo meter la mano, ¿eh? No está nada de mal. Volvemos a la parte delantera, donde encontramos que los bolsillos, además de ser muy amplios, un bolsillo muy grande con muy fácil acceso, esta forma, esta pestaña del bolsillo que tiene así, le facilita un acceso increíble a la hora de meter la mano y sacar cosas. Y además esta parte de aquí abajo está también pensada para poder llevar aquí con más comodidad, pues, algún elemento que tenga un clip, ya sea una navaja, una linterna, un silbato, ¿eh? Cualquier utensilio de los que tienen clip para enganchar y lo podemos colocar aquí debajo. Seguimos un poco más abajo y encontramos este pedazo de bolsillo. Este bolsillo sin folle, para que sea un bolsillo más discreto, pero cuidado porque tiene una gran capacidad. O sea, va con cremallera cerrado, ¿eh? Posición aquí central delante de la pierna sería abierto, aquí lo tendríamos cerrado y luego es un tipo de trabeta, de tirador, que lo podemos esconder perfectamente y que queda aquí, pues, poco visible y a la hora de buscarlo rápidamente lo sacamos y podemos trabajar con él. Las cremalleras, como siempre, son súper dulces. Son unas cremalleras que funcionan a la perfección. Y lo bueno de este bolsillo es que es un gran organizador. ¿Por qué? Porque en la parte de dentro tenemos, además de el compartimento principal, en el que podemos meter la mano y vemos, pues, el tamaño que tiene. O sea, ocultamos la mano y hasta la muñeca queda dentro del reloj. O sea, hasta el reloj queda oculto dentro del bolsillo. ¿Vale? Pero además es un gran organizador. ¿Por qué? Porque lleva aquí dentro otros dos bolsillos más. A ver si los podéis ver bien. Lleva dos bolsillos en los que perfectamente podemos colocar incluso dos smartphones. Podemos colocar uno dentro de cada bolsillo. Tendríamos dos compartimentos y tendríamos el compartimento principal. Vamos a ver una vista desde arriba. Bueno, aquí podéis ver perfectamente de lo que os hablo. Tenemos los dos compartimentos que son bolsillos completos y luego, pues, el bolsillo principal, ¿eh? En el que os he dicho que cabía toda la mano entera. Muy bien. Seguimos un poquito más abajo y nos encontramos unas rodillas preformadas. ¿Veis? La forma de la rodilla que lleva estas costuras. Pues, esas son las rodillas preformadas para facilitar ya que el pantalón tenga la angulación perfecta para cuando nos agachemos que no deforme tanto la tela. Todavía que es una tela muy elástica, como ya lo veis, es una tela elástica. Pues, además, viene preformado para que nos haga ya la bolsa de la rodilla y pueda, al girar, al agacharnos, se acople mucho más a nuestra pierna. Bueno, y en la parte de abajo del pantalón, y ya a modo ya, pues, como detalle extra, tenemos un segundo bolsillo oculto. Si os dais cuenta, cuando bajas la pierna, pues, al subirla, al hacer aquí el doble, tenemos aquí este bolsillo oculto, también de tela elástica, en el que podemos colocar, pues, también, si no nos gusta el de la cintura, podemos colocar aquí, pues, la llave de esposas, o podemos poner, pues, lo que os he dicho, pues, cualquier accesorio que queramos tener ahí escondido, pequeño, y que lo tengamos siempre como, pues, preparado para el servicio, ¿vale? Esto lo encontramos en la pierna izquierda del pantalón. La pierna derecha carece de ello. Bueno, chicos, pues, hasta aquí el vídeo. Ya los conocéis. El pantalón modelo Apex de la marca 5.11. Una pasada de pantalón para tirades de autor o para el día a día. En fin, nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!